Mire, nosotros, usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete, ¿verdad? Pues nosotros no haremos eso. Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable. Ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Rivera, desde luego, menos. Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez, Rivera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas y solo tendrá competencias reales en competencia. Por lo tanto, tenemos que decir que eso es, desde luego, un alivio. Las materias más sensibles a las que podría aspirar no están en sus manos y eso para nosotros es una satisfacción. Agricultura, medioambiente, pesca, inmigración estarán en manos del IPP. Tal y como exigimos y tal y como nos comprometimos durante la campaña electoral de las elecciones europeas y, por lo tanto, en ese sentido, nos sentimos tremendamente satisfechos. Pero una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria y, por lo tanto, Teresa Rivera es una mala elección. Esa es nuestra opinión. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. Esa es la realidad. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. Gracias.